Por esto que vamos a ver, a esta vivienda ahora se la llama la Casa Milagro. Y es que, según reporta la agencia Reuters, es la única casa que la lava dejó en pie en la isla española de La Palma, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Las imágenes de la residencia rodeada de lava las captó un dron y de inmediato se hicieron virales en las redes sociales. Se tomaron entre este lunes y martes y en ellas se aprecia el avance de los ríos de lava procedentes del volcán Cumbre Vieja. La lava se extendió a lo largo de toda una zona residencial y consume todo a su paso, desde casas a escuelas, menos esta residencia. Reuters señala que la lava destruyó casi 200 casas y forzó la evacuación de, hasta ahora, unos 6.000 residentes de la isla.